Listo. Muchas gracias. Bueno, primero decir que a esta conferencia de prensa nos acompañan para sobre, se ve justo, que es el currículum que las personas, digamos, presentamos cuando o se nos pide cuando vamos a buscar un trabajo y le hemos puesto se ve justo. Nos acompaña Elizabeth Calvillo, gerente de Bienestar y Trabajo en Oxfam, México. Bienvenida. Jacqueline García, coordinadora de inclusión económica en Goín. Es una red de jóvenes, una red global de jóvenes sobre los derechos laborales. Y Paulina Gutiérrez, responsable de innovación de acción ciudadana frente a la pobreza. Bienvenida, José Luis Flores, también abogado participante de la iniciativa y activista LGBT. Bienvenido, José Luis, y muchas gracias. Ayer se conmemoró el Día Nacional por la Inclusión Laboral, 27 de febrero, una fecha que aprobamos aquí en este mismo Senado en el 2013. Desde entonces y desde diversos sectores se han dado avances importantes en materia de derechos laborales. En el marco de la conmemoración, presentamos esta iniciativa que tiene el objeto de hacer más justos los procedimientos de reclutamiento y selección de personal. Y cuando hablamos de justicia, hablamos de no discriminación. Planteamos que en estos procedimientos no pueda solicitarse información distinta a aquella que resulte necesaria y que mantenga un vínculo directo para la evaluación de las experiencias y aptitudes de la persona buscadora de trabajo, así como su capacidad para desempeñar el puesto ofrecido. Proponemos fortalecer a las instituciones públicas con este objetivo. Correspondería a la Secretaría del Trabajo diseñar acciones contra la discriminación, como por ejemplo un currículum vitae modelo. Al CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Erradicar la Discriminación, le tocaría conocer las quejas por discriminación en los procesos de reclutamiento y selección, teniendo aquí una muy buena representación de mujeres indígenas. Luego eso pasa, te piden el currículum, no está muy bien, pero luego vienen las entrevistas o empiezan a preguntar otro tipo de situaciones. Entonces, dejamos el currículum, pero si aparece una mujer, si aparece una mujer indígena, si aparece una mujer trans, si aparece un hombre joven, entonces quizás de un color más moreno, ahí ya hay una respuesta fría, digamos que no tiene que ver con las capacidades que tiene esta persona, sino simplemente por temas de discriminación, por prejuicios discriminatorios. Hablamos de un currículum, un CV justo, que no pida a las personas buscadoras de trabajo, más allá de lo necesario para evaluar sus aptitudes. Por ejemplo, no pedir fotografía, no pedir estado civil, número de hijas e hijos o planes para tenerlos, incluso la edad o el lugar de origen suelen ser filtros que discriminan injustamente. Estas especificaciones no vienen en estas reformas, sino que repito, serían parte de un CV modelo elaborado y socializado por la Secretaría del Trabajo y por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Todos los días, las personas activistas y académicas documentan casos, y ahora vamos a escuchar algunas de ellas, documentan casos en que se rechazan solicitudes de empleo por racismo, por machismo, por homofobia. Todos los días sabemos de casos en que se reducen los salarios y prestaciones de solicitantes por ser madres, por ser indígenas o por tener una orientación sexual diversa. El Premio Nobel de Economía 2023, Claudia Golding, estudió la discriminación de género en las orquestas musicales. Comprobó que las audiciones a ciegas, con una cortina que separa a los ejecutantes de las personas evaluadoras, las que van a contratar, aumentan exponencialmente la tasa de contratación de músicas mujeres. Es decir, cuando no saben si es hombre o mujer el que está tocando ante una solicitud para contratar a alguna persona en unas orquestas, resulta que las mujeres pueden salir beneficiadas, que cuando esto no se hace. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 133, prohíbe a la parte patronal negarse a aceptar trabajadores por razón de edad, sexo, estado civil o embarazo. Sin embargo, esto no es suficiente, pues la persona reclutadora no tiene la calidad de patrón. La persona buscadora de trabajo aún no forma parte de la plantilla laboral, por lo que ni la ley ni las autoridades del trabajo las protegen. La evolución de nuestro mercado laboral avanza hacia una contratación objetiva y sin sesgos indebidos, donde el empleo responda a las capacidades y no a un contexto privado. Donde la frase, como te ven, te tratan, deje de ser aplicable y así o en un futuro se vea justo, esta medida se ve justo. Es decir, solamente yo tengo la obligación de presentar mis capacidades, mi experiencia, mis aptitudes y ninguna otra cosa puede influir para que sea contratada por empresas reclutadoras o por procesos de reclutamiento en las empresas. Muchísimas gracias y le daría en primer lugar la palabra a Elizabeth Calvillo de Oxfam. Muy buenas tardes, les agradecemos a todas y todos por estar presentes el día de hoy en este intercambio en torno a la iniciativa CB Justo. Mi nombre es Elizabeth Calvillo, soy gerente de bienestar y trabajo en Oxfam, México. Como ustedes saben, Oxfam, México es parte de un movimiento global con presencia en más de 80 países y nosotras estamos trabajando para poner fin a la injusticia, la pobreza y la desigualdad. Uno de los pilares fundamentales para avanzar en esta agenda está relacionado con nuestro programa de bienestar y trabajo, que es uno de los ejes programáticos de Oxfam, México, en donde impulsamos transformaciones en los sistemas que sostienen la desigualdad en las relaciones laborales en México, exigiendo mejores condiciones de trabajo para personas en empleos precarizados. Como resultado de este trabajo y en alianza con colectivas y con organizaciones y sindicatos de personas trabajadoras, pero también de la sociedad civil, hemos logrado identificar que uno de los principales problemas en las relaciones laborales es aún la brecha y las desigualdades que se traducen en discriminación laboral y por ende en violaciones a los derechos laborales. Para darles algún panorama general sobre cómo está el tema de la discriminación laboral, podemos ver que en el tema de trabajo y cuidados, las mujeres con más hijos presentan menos participación en la economía. Por ejemplo, si una mujer tiene un hijo, llegan al menos el 54 están en la economía activa, mientras que cuando tienen más de un hijo, sólo el 27 por ciento lo logran. Por otro lado, las mujeres dedicamos más tiempo a actividades no remuneradas, como son 30.1 horas de la semana y 28.1 horas a la semana para trabajo de cuidados en comparación con los hombres. En cuanto a ingreso propio, en México tenemos que hay 17 millones de personas sin ingreso, de los cuales el 80 por ciento son mujeres. En cuanto a violencia de género, vemos que las mujeres y las personas con identidades de género y orientaciones no binarias, viven en sus relaciones laborales diferentes expresiones de desigualdad que se resultan en brechas salariales, pero también en expresiones de violencia sexual con un 53 por ciento de las personas trabajadoras con estas identidades, psicológica con un 44 y 3 por ciento más manifiestan violencia física. También encontramos una importancia, tendencia a no tener estadísticas claras y precisas sobre formas, tipos, causas estructurales que viven las personas de la comunidad LGTBQ+, lo cual pues nos habla de la necesidad de tener diagnósticos para poder hacer acciones de incidencia. La brecha salarial en México aún se encuentra en más de un 20 por ciento entre hombres y mujeres y ni hablar de las licencias de maternidad y paternidad, en donde vemos que las mujeres tenemos pues condiciones de desventaja con licencias de maternidad, que no se acoplan a las experiencias de las mujeres ni a sus necesidades y bueno, aunque hubo una reforma aún queda un camino por recorrer. En este contexto, pensar en acciones tanto desde la sociedad civil como desde espacios de toma de decisión para identificar, erradicar y prevenir la discriminación laboral, nos parece una labor urgente. No podemos pensar en que haya contextos sociales más igualitarios y en el marco de las relaciones laborales expresan o no se toman medidas para erradicar la discriminación laboral. Recordemos que la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido como uno de los indicadores de trabajo dignos las acciones para garantizar espacios igualitarios y libres de violencia y discriminación laboral. Hablar de erradicar prácticas de discriminación también es dar un paso para erradicar expresiones interseccionales que resultan en violaciones a derechos laborales. Es por eso que nos parece muy relevante que haya esfuerzos en los que se coloque al centro identificar de manera integral las causas de la discriminación, en este caso y en particular vinculado a la iniciativa, que estamos hablando de ver la relación laboral desde el momento en el que se está estableciendo o se está buscando hasta cuando ya está esta vinculación. Entonces, esto nos da la posibilidad de identificar prácticas y estructuras que posibilitan esta discriminación y que vulneran y limitan las posibilidades de acceder no sólo a la vida digna, sino también al desarrollo y acceso a la justicia social de las personas trabajadoras. Dado el supuesto de reconocer la centralidad del trabajo en la sociedad para alcanzar una vida digna, así como para su interrelación de este derecho con otros derechos económicos, sociales y culturales, nos parece muy relevante algunos de los supuestos planteados por la iniciativa Currículum Vitae Justo, en pro de generar mecanismos de prevención, erradicación y atención de factores de discriminación estructural en las relaciones laborales. A continuación, enlistamos algunas consideraciones que nos parecen muy importantes. Primero, parte del reconocimiento de que si bien hay grandes avances en materia de derechos laborales, aún hay un pendiente histórico e institucional en materia de política pública para generar acciones que conlleven atender la discriminación en espacios de trabajo. Al colocar especial énfasis, no sólo en la relación laboral, sino en el proceso de reclutamiento, se reconocen las múltiples expresiones de desigualdad interseccional por razones de género, identidad de género, orientación sexual, edad, embarazo, origen étnico o racial, entre otras. También esta iniciativa representa algo innovador al reconocer aspectos multifactoriales que provocan y a través de los cuales se expresan formas de discriminación en relaciones laborales. En consecuencia, nos parece una reforma integral que conecta y conlleva acciones interinstitucionales al proponer reformas a la Ley Federal del Trabajo, pero también a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y por otra parte, también incluye acciones para prevenir, erradicar y atender la discriminación desde el proceso de reclutamiento, a través de acciones afirmativas, institucionales, tales como, por ejemplo, incluir la palabra de persona buscadora o el concepto de persona buscadora de trabajo. Esto desbloquea ciertas formas de discriminación que impiden estructuralmente que las personas trabajadoras tengan acceso a un empleo digno. Bueno, y también otro elemento muy relevante de esto es la creación de un CV único, sin que haya forma de… que intermedien otros criterios que se basen en estereotipos que fomentan la discriminación por diversas razones, y la vinculación con, por ejemplo, el Consejo Nacional para prevenir y erradicar la discriminación, entre otras, y la vinculación en sí, por sí mismo, de toda la reforma o la iniciativa, perdón, para hacer un esfuerzo interinstitucional e interlegal de activar mecanismos de prevención, pero también de erradicación, desde el momento en el que se está estableciendo la relación laboral. En este sentido, para nosotros, desde OJFAN México, erradicar la discriminación laboral es un pendiente urgente para promover espacios de trabajo y relaciones laborales dignas para las personas trabajadoras. Desde OJFAN México estamos convencidos de que el trabajo digno es el motor central de la justicia social. No podemos hablar de condiciones dignas de trabajo, mientras las personas trabajadoras enfrentamos situaciones de desigualdad, que se traducen en discriminación, exclusión y violaciones a los derechos. Estamos muy comprometidas para seguir concretando en iniciativas que promuevan condiciones de trabajo digno. Muchas gracias. Bueno, le daría la palabra a Jacqueline García, coordinadora de Inclusión Económica de la Red Global Jóvenes Oportunidad. Buenas tardes, en nombre de la Red Global de Jóvenes Oportunidad y la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, hoy celebramos y nos unimos a la iniciativa Se ve Justo. Mi nombre es Jacqueline García, soy coordinadora de Inclusión Económica de la Red Global y estas son algunas de las cosas que escucho y escuchamos desde nuestra labor todos los días. Sí, sí, sí. Es un movimiento global y conformada por organizaciones civiles, empresariales, entidades públicas y académicas, que tiene el objetivo de crear cambios estructurales en el ecosistema de empleabilidad de la Ciudad de México para favorecer el acceso y la inclusión económica de jóvenes oportunidad a través del empleo y el emprendimiento. GOIN es la expresión de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno en la Capital y esta a su vez impulsa la Agenda de Trabajo Digno para la Juventud en el país. Ambas redes trabajamos conjuntamente para transformar el panorama laboral de las personas jóvenes oportunidad en México. Las, los y les jóvenes oportunidad son personas resilientes, creativas y con capacidad de resolución que vienen de contextos adversos y que al tener una oportunidad de inclusión social, educativa y de trabajo en condiciones dignas aportan al crecimiento económico del país y empiezan un proceso de movilidad social. Por contextos adversos nos referimos a todas las interseccionalidades que nos atraviesan y que podrían crear algún obstáculo. Las personas jóvenes oportunidad pueden ser madres solteras, personas con discapacidad o personas indígenas. Las personas jóvenes oportunidad pueden estar en procesos de reinserción social, privados de libertad o en situación de desplazamiento forzoso. Las personas jóvenes oportunidad pueden venir de contextos de pobreza y violencia, entre muchas otras posibilidades. Dichos contextos, por mencionar algunos, vulneran el libre ejercicio del derecho a la educación y como resultado al trabajo digno. Esta problemática se refuerza cuando los procesos de reclutamiento replican de forma consciente o inconsciente prácticas discriminatorias como hacer la selección de perfiles con base en la condición de salud, el género, la orientación o preferencia sexual, la etnia, la religión o el estado civil del postulante, en lugar de dar importancia a lo que debería ser importante que son las habilidades del candidato, candidata o candidate. Así pues, para que el origen no sea destino desde Góin Ciudad de México y la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, hacemos un llamado a apoyar la iniciativa CVE Justo, pues creemos que los ajustes a la Ley Federal del Trabajo ayudarán de forma significativa a impulsar la igualdad de oportunidades en materia laboral para jóvenes, oportunidad y la población en general. Pues las características individuales que después se convierten en circunstancias, no tendrían por qué definir o limitar el acceso al trabajo digno, sin embargo, lo hacen. Y al hacerlo, entre otras cosas, perpetúan la desigualdad intergeneracional. Garantizar los derechos de las personas jóvenes es fundamental para el desarrollo nacional y esta es una oportunidad sin precedentes para cambiar esta realidad. Muchas gracias, Jacqueline. Por último, Paulina Gutiérrez, responsable de Innovación de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Muchas gracias, senadora, y le agradecemos porque esta iniciativa que presenta hoy el CVE Justo, pues representa uno o más de los pasos de la causa que usted ha enarbolado para garantizar a todas las personas en igualdad de condiciones el derecho fundamental al trabajo digno y por eso se lo agradecemos. Ya no voy a repetir lo que dice Jackie, Acción Ciudadana frente a la Pobreza también es parte de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. Para Acción Ciudadana frente a la Pobreza, la raíz de la pobreza está en el sistema laboral. Nosotros tenemos un diagnóstico muy probado de estas condiciones y hay dos elementos fundamentales que están en la raíz de este sistema laboral, que es la exclusión económica de las mujeres que por cuestiones de roles de género, impuestos injustamente, pues no pueden salir a buscar trabajo, pero también la exclusión de los jóvenes que sufren una discriminación, como ya lo definió y ya lo describió Jackie, al tratar de buscar trabajo. Nos parece que esta iniciativa representa un beneficio concreto, es una herramienta fácil de implementar para que las y los jóvenes de oportunidad puedan acceder al trabajo en condiciones de igualdad y aportar su creatividad, su resiliencia y todo su potencial a nuestra sociedad, a la economía mexicana y se van a sorprender a los empleadores que así lo hagan. Además, también promoverán la inclusión económica de las mujeres. Muchísimas gracias, senadora, nuevamente por esta iniciativa. Muchas gracias, hemos terminado. Gracias. Al contrario, senadora, nosotros le agradecemos mucho a usted y también a todas las señoritas que nos acompañan. Pero antes de que se vayan, quisiéramos hacerles, comentarles que tenemos una pregunta de parte de los compañeros de los medios. Por favor, ¿se presenta? Sí, Francisco Gómez Maza, de Análisis Apondo Diario. Me gustaría preguntar, ¿cuál es la situación de la mujer cuando termina su periodo laboral en cuanto a su edad? ¿Es justamente jubilada? ¿Es despedida? ¿O qué? Bueno, pues muy buena pregunta, porque una de las 20 iniciativas que ha mandado el presidente tiene que ver con pensiones. Nosotros estamos preparando una iniciativa para que las mujeres, digamos, que hayan trabajado en tareas de cuidado y doméstico, sea el tiempo de trabajo, el tiempo que estuvieron en esas labores, sea considerado tiempo de trabajo, no remunerado, pero finalmente un trabajo para la sostenibilidad de la vida y que eso cuente para el tema de las pensiones. Hace unas semanas el presidente de Colombia acaba de plantear una reforma al sistema de pensiones para que las mujeres puedan pensionarse porque han trabajado, pero han trabajado en la informalidad del trabajo no remunerado de cuidados. Así es que efectivamente en este momento la gran mayoría de las mujeres no tiene posibilidad de jubilarse, incluso de la fuerza de trabajo formal, alrededor de un 14 por ciento de las mujeres, frente a más del 70 por ciento de los hombres que tienen derecho a la jubilación. Ese es un tema que tendremos que discutir porque sobre todo alrededor, y hemos dicho, adelante con esta reforma a las pensiones, pero necesitamos agregar el tema de qué pasa con las mujeres que durante 10, 15, 20 años estuvieron en este trabajo no remunerado y terminan ese trabajo y pues terminan con las manos vacías. Entonces, es un tema. Muchas gracias por la pregunta. Pues sería todo, no tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho su participación esta tarde aquí en el patio del federalismo. Gracias.